Música En el día de ayer, en primera hora de la mañana, pasó la avioneta nueva vez, tirando los productos y sucedió lo mismo de siempre. Niños afectados, alrededor de 15, 17 del personal docente, incluyendo una embarazada. Con alto riesgo de aborto, que laboran estos centros. Y del personal administrativo de apoyo, tuvimos siete afectados. De esos afectados, la docente, hubo que llevar la... ¿Fueron trasladadas al centro...? Fueron trasladadas al centro privado. Estudiantes también fueron trasladados, dos de ellos. Entonces, esto es una situación que siempre se da. Y tenemos unos acuerdos que no se están cumpliendo. Entonces, las autoridades competentes no sé qué están esperando. Si es esperando que falleca una persona debido a esto, o que es para poder resolver esa situación. ¿Cuántos estudiantes entonces fueron afectados? Alrededor de 15 estudiantes. 15 estudiantes afectados. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Sabe que siempre los que se van a la casa pueden presentar síntomas luego. ¿Estamos dentro de las aulas cuando eso...? Sí. Ya hizo alrededor de las 8 y media. Ya estábamos en clase. ¿Qué decían los niños entonces? ¿Cómo empezaron a sentirse...? Se sentían dolor de cabeza, asfixia, picazón en la piel, en los ojos, en la boca. Otros presentaron temblores también. Los docentes, mucho dolor de cabeza. Se les puso la lengua como pesada también a algunos estudiantes. Y un sin número de síntomas que eso es increíble y penoso que eso esté pasando. ¡Gracias!